Cardona, ya va picando Funes Mori, está completamente solo Sánchez, Carlitos abriendo ahora con Dorlan Pabón, la va tejiendo de forma fantástica rayado Sánchez en la devolución, se entra por parte de Dorlan, la llama Marchesir de Chilena, gol, Cardona gol, 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 gol Rayados 2, Santos 0. El remate es espectacular, es acrobático, pero viene precedido de una gran jugada que nos deja ver la marca de Rayados de Monterrey.